Este es Álvaro Carrillo, mi paisano Bonito Pino Pepa, yo soy potente, estoy cantando Porque nací en tus suelos la monedita que estoy amando Bonito Pino Pepa, yo soy potente, estoy cantando Porque nací en tus suelos la monedita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Pepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Pepa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!